Mañana martes 23 de febrero el Salón Municipal de Plenos del Ayuntamiento de Manilva acogerá a personal de una unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga para que los vecinos que lo deseen puedan donar sangre de 5 a 9 de la noche. Se recuerda que es imprescindible para poder realizar este acto solidario solicitar cita previa llamando a los números de teléfono 951 03 41 20 o 951 03 41 21. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga recomienda no acudir a donar si se tienen síntomas de infección respiratoria o fiebre en los últimos 14 días, si se está en cuarentena o se ha viajado el último mes a alguna zona de riesgo. Los espacios de donación son seguros y los donantes pueden acudir con tranquilidad ya que los equipos móviles tienen instrucciones de respetar la distancia de seguridad y de que se extremen las medidas de higiene. Es muy importante, más en los tiempos que corren, que los bancos de sangre se mantengan en buenos niveles, de ahí la necesidad de llevar a cabo este tipo de donaciones.